Ya están listos, en unos minutos, el encendido del árbol de pirotecnia, la tradicional quema del árbol, aquí a través de este canal de Salvador Piña, en vivo desde Valparaíso. Aquí en el estado de Zacatecas, aquí estoy saludando con mucho cariño a la gente que se encuentra aquí de visita, que quieren mandar saludos hasta Los Ángeles. Aquí estoy con mi amigo Axel, que va a mandar unos saluditos, que viene de visita. Hola Axel, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, ahí te ves bien Axel. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Oye Axel, ¿y dónde vives? En Los Ángeles. Sí, qué padre, ¿y está bonito allá en Los Ángeles? Sí. ¿Qué hay? Muchos juegos y muchas tiendas. Y aquí en México, ¿es tu primera vez que vienes o ya habías venido antes? Ya había venido antes, aquí vivía antes. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece aquí? ¿Extrañas México? Sí. ¿Te tocó estar en la escuela aquí, Axel? Sí. ¿A qué escuela ibas? No sé. ¿A dónde te acuerdas? A la guardería. ¿Tienes ocho años? Sí. ¿Quién te acompaña, Axel? A mi mamá y mis dos hermanas. Ah, tu mamá y tus dos hermanas aquí andan, aquí andan una de tus hermanitas. ¿Cómo te llamas, amiga? Viviana Calillo. Viviana. Mucho gusto, Viviana. ¿Cuántos años tienes? Tres. Tres. ¿Tres? Ay, pues estás súper grande, Viviana. ¿Y qué te gusta comer aquí en Valparaíso? Yo, tacos. Ay, qué rico. A mí me gustan mucho los tacos. Y Axel y Viviana quieren mandar unos saluditos, ¿verdad? Sí. ¿Para quién? A mi papá. ¿Cómo se llama? Pedro. Carrillo. Ah, Pedro Carrillo. ¿Y luego por qué no vino Pedro Carrillo? Aquí lo estamos extrañando. ¿Por qué no vino? Ah, porque tenía trabajo. A ver si pronto puede venir Pedro, para que ande aquí con Valentina, con Axel, con su hermana, con su mamá. ¿A quién más saludos? También a mi papá que vive en Los Ángeles también. Bernardo Ángeles. Muchos saludos, con mucho cariño. ¿Y para quién más? Ah, ya me tuyí aquí. Ya me tuyí, pero a ver, aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo, Valentina. Tú también mandas saludos, Valentina. Viviana. Viviana, perdóname, le cambié el nombre. Hace rato platicé con una niña que se llama Valentina, que andaba en un burro, ahí en la peregrinación. ¿No vieron la peregrinación? Una niña que iba en un burro y ella se llama Valentina, por eso me confundí. Nosotros le estábamos haciendo hola. Ah, sí. ¿Y sí te dije hola? Sí. Ah, qué padre. ¿Ahí ibas en la peregrinación o estabas viéndola pasar? Estábamos viéndola pasar ahí arriba en nuestra casa. En el balcón, ahí en la calle Hidalgo. Ah, sí. ¿Y sí vieron el video que sí salieron? Sí. Ah, sí. Sí. A ver, para mí era muy importante que ustedes salieran porque estaban ahí saludando. Viviana, unos saluditos, por favor. Y le pido un saludo para mi papá y para mi pa. Un saludo para mi papá y un saludo para mi pa. Que viven en Los Ángeles. Que viven en Los Ángeles. Eso. Muy bien, Viviana. ¿Cómo te llamas, amiguita? Lorena Carrillo. Lorena, te quiero felicitar por esta familia tan bonita que tienes. Gracias. Gracias. Carrillo. No, pues, qué gusto. Qué gusto de allá. Carrillo, tu apellido de Casada. Sí. Oye, y esos Carrillo, a mí me suena. ¿No se dan parientes de la maestra Noli? La verdad, no conozco mucho la familia de ellos, pero a lo mejor. Porque hay una familia Carrillo, que tiene una maestra que vive ahí por la capilla de San Francisco. ¿Tú no eres de aquí? Sí, aquí vivía antes. ¿Cómo te llamas? Ana Lorena. Ana Lorena. Oliveros, o sea, mi apellido de... La soltera. Oliveros, Oliveros, ¿de dónde? Soy de... para la Sierra de las Amecas, por allá. Pues bueno, ahí está tu otra niña, ella. Mi sobrina. Y mi otra niña está con mi suegra, que también quiere mandar saludos, pero está por allá. ¿Tu suegra quiere mandar saludos? Vamos ahí con tu suegra. A ver, amigos, díganme, ojalá que esa música de fondo no se escuche muy fuerte, que se escuche nada más la voz principalmente. Pues aquí estamos saludando a la gente esta noche. Ahorita vamos con la abuelita de Axel y de Viviana. Ay, yo la alcanzo, para que no se pare tu suegra. A ver, ¿hasta allá está? ¿Ah, por el banco? Sí, por allá. Muy bien, amigos, en unos minutos, a través de este canal de Salvador Piña, en unos minutos... A ver, páganos. Buenas noches. ¿Cómo le va? Ahí te alcanzo, ¿eh? Ah, muy bien, gracias a Dios. ¿Mande? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, aquí estamos. Sí, no, pero ahí nos alcanzo. ¿Están en el banco? Ah, pero... Sí, para guardarlo. Muchas gracias. A ver, permítame un momentito, por favor. ¿No siente que esta luz le quema los ojos? No, pues casi no. No me queman tanto. No, pues un saludo ahí para déjenme el corazón, para mis hijos por allá, que me estén mirando. ¿Tienen muchos hijos? Sí, como unos 10. Que estén bien todos. Y muchas gracias. Hay con permiso y gracias. ¿Cómo se llama este señor? Yo me llamo Marín Pinedo Pasillas. Martín. No, Marín. Marín. Sí. Entonces, este... Ah, me están mirando. Y que estén bien. A ver, menciónelos. No, pues... Ese es Julio, René, Óscar... Y Sari... Y todo serio, nomás. ¿Cuándo llegó Don Marín? Ay, hace dos meses ya. Sí, ando acá de mojado. Sí, gracias. Ay, gracias. Mire, esta es mi familia. Va a ser una... Denle una vestida. Pasamos aquí la cámara. Nomás para que digan hola con su manita. Así nomás. Ahorita pasa la cámara ahí. Oiga, Don Marín. ¿De qué rancho dice que es originario? Es el Tejoján. Por el país Zacatecas, 99, 200. Entonces, pues tal. Gracias. Permítame decir algo con profunda admiración, con mucho respeto y con cariño. Me gusta mucho cómo habla Don Marín. Ah, sí. No, pues muchas gracias. Es que sí soy yo para hablar y... y platicar todas las cosas. La gente ya sabe que en este canal nos encanta apreciar los acentos de todas las personas de todos lados de México. Todo mundo hablamos diferente. Usted habla bien padre, así, bien norteñote, bien del rancho, bien bonito. No, no, pues muchas gracias. Yo soy ranchero, y ranchero ganadero, y agricultor. Y por eso es que así hablo yo del rancho. Del pueblo no, porque el pueblo tiene otro modo. Y sí conoce usted mucha gente de allá del rancho de mi mamá de San Vicente. Ah, cómo no, sí, sí. Yo conozco mucha gente de allá de San Vicente. Sí, cómo no, los Muñozes y Cabrales y todo eso. Ah, sí, pues los Muñozes son de mi familia. Mucho gusto. Ya ve que ahí hay Vargas, Villagrana. Sí, también Vargas y Villagranas. Sí, pues me da gusto de que yo los conozco a todos y ahí estamos. Y a la próxima. Gracias. Gracias, que pasen muy felices fiestas. Vi ahorita usted ya de, vi a de andarse echando una micheladita, un vasito. No, yo ya me he echado algunas chéveses. Hoy en los Torres se me eché una quincena de cervezas. Sí. ¿Hace ratito? Sí, hace ratito. Me eché una quincena y ahorita cené para echarme otras al rato. ¿Qué cenó? A ver. Gracias. Ya anda bien cenadito. ¿Qué cenó? Sí, ya cenadito por Taco Barrio. Y luego ahorita voy a echar más chelas. Por eso le digo que de andar ya entraba, anda entraba hasta las cachorras. Qué bueno, me da mucho gusto. Es el día de la Virgen, es el día de la Feria y es el día para la fiesta. Digan Olix, hola, con su manita. Eso. ¿Mande? Sí, ya habló, ¿verdad? Ya habló muy bien. Sí. Muchas gracias. Cuídense. Ay, muy bien. ¿Ven cómo habla Don Marín? Me encanta cómo habla Don Marín. Esas son las voces de nuestros... Ay, Dios. Ay, Dios. Espera, 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 espera. Pienso que ahí. A ver si no se mete la música esa que está, que no se meta mucho de fondo. Hola, tu suegra. Buenas noches. ¿Dónde anda tu suegra? Por acá, a este lado. Buenas noches. Prometo no quemarle la retina. Déjale abajo. Ay, ay. Me invita a sentarme un momento, por favor. ¿Sí me invita? Aquí me... La voy a acompañar. La voy a acompañar aquí un momento. Estamos esperando que inicie la quema de la pólvora, oiga. Ahorita me dijeron que como a las 10, 15. Ahorita yo no sé qué hora sea. Falta como menos de una hora para que inicie la quema de la... del árbol. Buenas noches, señito. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Y a usted? También, muy bien. Me da mucho gusto saludarla. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Dígame su nombre, por favor. Me llamo María Guadalupe Conde Dorado. A sus órdenes. Muchas gracias. Lupita. Lupita. Ay, Conde Dorado. Conde Dorado. De los legítimos condes. De los grandes. Sí, y esos condes... Yo conozco un señor conde que vive... Ahorita está viviendo ahí en la colonia Los Nogales. ¿No es su pariente? Es mi sobrino, sí. Y luego, Lupita, ¿a usted ya se la pasa más aquí en México o en Estados Unidos? Vivo en Estados Unidos, pero vengo seguido. Me gusta venir. Me da mucho gusto que esté aquí en la fiesta, Lupita, que se haya animado a venir. Ok. Muchas gracias. Igualmente, gusto de saludarlo. ¿Qué ha hecho en estas fiestas hoy? ¿Cómo ha disfrutado? ¿Cómo ha vivido la tradición? Mire, comer y comer y pasearme, ir al volantín. Todo lo que... La fiestita. Ya se subió a los juegos, ¿verdad? Ah, ya. ¿De veras, Lupita? Sí, de veras, anoche. ¿A cuál se subió, Lupita? A todos. ¿En serio, Lupita? Sí. ¿Con Axel? ¿Con su nuera? Sí, con todos. ¿Usted no le saca? ¿Usted dice a mí? ¿Para qué? Mire, cuando estaba chiquilla no tenía dinero para subirme. Ahora que tengo, pues me voy a subir. Oiga, Lupita, ¿dónde se crió? ¿Dónde estaba su casa de niña? Dice que en la Hidalgo. En calle Hidalgo, sí. Aquí en... La que le decíamos antes, la Conasupo. Ahí. Oiga, Lupita, usted es muy jovencita, pero dicen que antes las ferias se ponían allí en la calle Hidalgo. Exactamente, ahí eran. ¿Y ahí le tocaba a usted afuera de su casa que se pusieran las ferias? Sí, ahí nomás salía yo a la puerta allá. ¿Y qué le tocaba ver en aquel tiempo? ¿Cómo eran las instalaciones de la feria? ¿Qué ponían? Pues igual, como está ahorita ahí arriba, lo ponían aquí abajo en la calle Hidalgo. Lo mismo. Traían sus puestos de comida. Pero no era comida diferente, era lo mismo, gorditas y así. No, todo igual, todo igual. Sabe lo mismo. Es lo bueno, ¿verdad? Que siguen hasta la... Sí. Ya ve a Axel, Viviana, todos tan contentos. Su Ana Lorena, su nuera, todos contentos. Aquí nomás estamos echando de menos a Pedro. Ah, Pedro no quiso venir. Tenemos que sacrificarnos y disfrutar todo. Lo que no disfruta, disfrutarlo nosotros. Ustedes. Pues sí, nos toca doble. Sí, pues ojalá que pronto pueda venir él también y pues lo bueno que aquí anda su familia y él se siente contento de que aquí anda su familia. Sí, así es. Gracias. Oiga, qué gusto Lupita de saludarla. Igualmente. Se ve bastante bien, ¿eh? Gracias. Igual. Bueno, cuídense mucho y que sigan disfrutando a la Lorena y la niña chiquita. Lupita. Hola Lupita, se llama como su abuelita. Ay, Terry, dile hola papá. Hola papá. Ay, qué bonita. ¿Cuántos años tienes? Dile dos. Ay, muy bien. Esta niña es muy inteligente, muy lista. Pues feliz día de su santo, su cumpleaños. No, mi santo. Muy bien, feliz día de su santo a las Lupitas presentes. Bravo. Allí en los... Bravo Lupita, aplaude Lupita. Bravo, eso, bravo. Vamos, ahí felicito a las Lupitas en los comentarios, por favor. Ahorita vamos aquí a... a continuar aquí. Vamos a leer ahorita unos comentarios. Ahorita vamos a ver los taquitos. Y aquí la gente emocionada. Ya me encontré un señor del Tejohan. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Oigan, me encantó cómo habla don Marina. ¿A poco ustedes no? A mí los acentos, los acentos mexicanos, los acentos del campo, me... me encantan. Y me encanta que ustedes... me encanta que ustedes los puedan escuchar aquí en el canal. Que queden registrados. Porque a lo mejor dentro de 100 años estos videos pueden ser consulta de consulta para las nuevas generaciones. La gente que vive aquí en Valparaíso y que diga cómo era Valparaíso hace 100 años, cómo se escuchaba, cómo hablaba la gente, cómo hablaban los abuelos, los bisabuelos. Son registros. No nos damos cuenta, pero estamos haciendo historia. Con estos videos estamos documentando la vida cotidiana en este canal, haciendo de lo ordinario algo extraordinario a través del canal de Salvador Piña en esta fiesta. Algo ordinario, lo hacemos extraordinario. Mira como tú haciendo tus... la gente, sus risas, su alegría. Y todo queda documentado. Van a decir, existía un muchacho. Van a decir... Bueno, espero que sigas dentro de 100 años, pero si ya no estás, van a decir... en el 2122, van a consultar este video, van a decir... Un muchacho, en aquellos años, de nombre, Marco Antonio Gallegas, Maldonado, era el que vendía los elotes en vaso, en aquel tiempo, eso se comía mucho, y la gente se amontonaba a comerlo, y venía gente de Estados Unidos nada más a comerse su elotito. Y era un muchacho que trabajaba con mucha habilidad en sus manos, muy servicial, y así, todo queda registrado para la historia. Por eso yo trato de hacer unos buenos videos, para que las personas que los vean en el futuro, dentro de 50, dentro de 100 años, digan, mira, ese piña hacía la lucha de dejar unos buenos documentos audiovisuales, videos, unos buenos documentos históricos. Manuel y Gloria, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me acompañan a leer unos saluditos? Sí, a ver, a ver quién a ver quién ha escrito, a ver, ayúdenme Gloria. Salude a la gente, dígales algo. Ah, pues. Acerqueselo más. Sí, pues aquí andamos disfrutando de la feria, hoy día 12, diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, desde temprano, las mañanitas. Desde temprano. Sí. Muy bien. ¿Fue las mañanitas usted? Sí, y luego después de las mañanitas, pues la misa, y ahorita ya aquí andamos. en el jardín disfrutando de la feria, esperando que quemen el árbol. Sí, yo creo que en unos 45 minutos lo van a quemar. ya mero, yo creo que sí. Sí. hay bastante gente hoy. Sí, hay, sí, ¿verdad? Sí. Sí, ahorita estamos aquí en el jardín principal, creo que ahorita se estaban presentando unos músicos, pero ya creo que unos bailables, pero creo que se fueron a descansar, o más bien fueron a preparar las siguientes estampas, pero bueno, andan ustedes completamente, Manuel anda completamente en modo feria, mire, si mire, mire el atuendo, anda completamente su atuendo, su atuendo es completamente para este día 12 de diciembre, las botas, estrenando pantalón, los dos estrenando, chamarra, y así, es que es gala, es que es la fiesta grande. Se requiere, se requiere. Pocos días como estos. Solamente una vez al año. No, pues igual para toda la gente que nos mira, mis cuñadas, cuñados, compadres, comadres, sin decir nombres porque es demasiada la gente que conocemos, entonces, por igual saludos a todos, que estén bien, que disfruten de este día también. Felicitaciones para mi hija Lupita, para mi cuñada Lupita, pues para todas las Lupitas del mundo. Muy bien, sí, un abrazote a todas las Lupitas que están en su santo y cumpliendo años. Su nombre, su nombre, por favor. Manuel. De veras, Manuel, sí, saluditos, por favor. Sí, Manuel, bueno, pues un saludo para todos los que no pudieron venir y pues que se vengan, pues está bien suave aquí el clima y todo, está tranquilo y está muy bonito todo. Un saludo para todos los que nos miran. Oiga, que ni frío está haciendo. Me da mucho gusto saludarlos, cuídense mucho, mucho gusto. Ni frío está haciendo el día de hoy. Está muy agradable. Yo me empalmé abajo de esta chamarra, mi famosa chamarra mozaza que les dije, yo quiero que mi chamarra esté limpia, porque ya no salía de mismas chamarras oscuras y aquí la traigo y nada más le puse algo abajo y otra calientita abajo y ya está y espero sí también ir a la feria. Voy a ir a la feria a grabar porque ya saben que en la feria no se puede transmitir, es muy complicado, ya saben que a mí me gusta mucho moverme entre la gente. Buenas noches, me gusta mucho desplazarme entre la gente, conversar aquí y allá, grabar muchos aspectos, así como aquí y allá en la feria es muy inestable la señal, entonces mejor para qué me arriesgo. Mejor grabamos un video como que el grabé el día 6 y aquí está nuestro amigo Alberto, mejor conocido como Encantos, sirviendo a la gente con mucho gusto con sus papitas preparadas. Ahí está la señora Estela Ponce y aquí están las familias. Buenas noches, buen provecho, buenas noches para Angélica Acevedo, bienvenida, saludos desde San Diego, California, saludos para mis primitas en la colonia del Vergel, las quiero mucho y también saludos para mi novio en Jalisco de parte de Diana Valens. Buen provecho señora, buenas noches, ¿cómo les va? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarla, gusto de saludarlos, buenas noches y aquí andan disfrutando su día 12 con un cuerito preparado. Este señor ya lleva 8 cueritos, que nomás eso viene para disfrutar sus cueritos el día 12 de diciembre. Buenas noches señora, mucho gusto de saludarla. ¿Me recuerda su nombre por favor? ¿Usted cómo se llama? Doña Leticia Gallegos García, mucho gusto de saludarla, aquí la mamá de Alberto, sí. Oiga señora, y cuando Alberto estaba chiquito, usted lo veía tan bonito que le decía que era un encanto. sí, le decía encanto, y así se le quedó. Así se le quedó. Al principio a él no le gustaba que los niños le dijeran encanto en la escuela. le daba vergüenza, le daba vergüenza porque le decían encanto, pero bueno, a mí se me hacía tan bonito mi muchachito que le decía encanto y así se le quedó y se llama Salvador. Salvador. no es este, o también a él le dicen encanto. Este es el encanto. El de arriba, este, pero no se llama Alberto. Se llama Alberto. Ah, porque también entendí que dijo que se llamaba Salvador. Alberto se llama. Alberto, sí, pero también tiene uno Jesús Salvador. Ah, tengo, es que me equivoqué con este Jesús Salvador. Sí, este se llama Alberto, ¿verdad? Usted sabe más que yo. Como su, sí, como su señor. Se llama Agustín, ciertamente Agustín. Se llamaba Agustín Rivera Vargas. Y él les dejó esto de la, de la venta, ¿verdad? Es la tradición de muchísimos años. Muchísimos años. Yo vendí aquí muchos años, aquí en el jardín, él y yo. Y después ya cuando murió de todos modos venía yo, pero ya después ya no, ya no vengo, ellos están. Mandí unos saluditos doña Leticia, por favor. Pues yo saludo a todos mis hijos, que unos están en Chicago y otros están en Aguascalientes y otros aquí en el Valle. Muchas gracias. ¿Cuántos son en total doña Leticia de sus hijos? Son seis hijos, hombres. Entonces aquí está Salvador, Encanto. Este, no, Iván está en Zacatecas. Jorge también. Ay, Jorge. Jorge, sí. Y en Chicago ¿cuántos tiene? Tengo uno nomás, a Miguel. A Miguel, un abrazote hasta mí. A Miguel le dice, le dice, me grabó piña el día de la quema del árbol, dice, vante de mensaje para que se ponga a verlo, el video. Ándale pues. Gracias doña Leticia, mucho gusto. Yo me acuerdo con mucho cariño de doña Leticia y de su esposo Agustín, que igual, así como ven a Encanto y a esta muchacha. Ella, ella es su, viene siendo ya la muchachita de esta nieta. Ella es de quien es, es de Encanto, pero si Encanto está bien jovencito, ¿cómo va a tener una muchacha tan grandotota? Ay, pues es que se casó muy jovencito, ¿verdad? Encanto, muy chiquito, por eso ya tiene una muchacha tan alta, que hasta igual de alta que él. Mire, qué bonito, así como, así como está Encanto y su hija, así me tocó mucho yo de niño, así como esos niños, me tocó mucho ver a Claro que sí, puedes mandar saludos, este canal es tuyo, amiga. Nada más, denme un segundito, vente poquito para acá, ¿sí me acompañas? Sí. Saludos para Lili Cabral. En unos momentos, amigos, a través de este canal de Salvador Piña, más adelante, no se vayan, no se lo pierdan, la quema del árbol, la tradicional quema del árbol del día de la Virgen, el día 12 de diciembre, buenas noches, por favor, quédense, disfruten, vamos a leer saludos, Lili Cabral, muchísimas gracias, Lili Cabral, un abrazote, mira, vente acá de este lado, que se ven hacia atrás de Valparaíso, y va a venir la niña a mandar saludos, este canal es de ustedes, este canal es de los, de nuestros bisabuelitos, de nuestros abuelos, este canal es de nuestros padres, es nuestro canal, este canal es de los niños, de los niños, este canal es para que ustedes participen, brillen, destaquen, que la gente a la distancia, disfrute de, de verlos, con sus comentarios, ustedes también están presentes aquí en este canal, a ver, dame un segundito, ya casi estoy listo, le agradezco con muchísimo cariño, a Lili Cabral, un abrazote, Lili Cabral, muchísimas gracias, Lili Cabral, por esa muestra de apoyo, para el canal, de 20 dólares, que hubo le toca yo, buenas noches, allá de mi tocayo, Jesús, Jesús Aguirre, un abrazo para toda la familia, Aguirre Luna, que ahí va Jesús, gracias Lili Cabral, gracias por esa muestra de apoyo, te mando un abrazote, todo nuestro cariño, un aplauso para ti, gracias, para toda la familia Cabral, nuestros mejores deseos aquí, desde Valparaíso, a ver, déjame guardar esto, ¿cómo te llamas amiga? Guadalupe Esparcinostrosa, Guadalupe, vivimos en el país de las lupitas, este país podría, en vez de llamarse México, este país podría llamarse Guadalupe, María Guadalupe, se podría llamar este país, y aquí es el país de las guadalupes, de las lupitas, qué bonito nombre, ¿hoy es tu cumpleaños Lupita? Sí. ¿Es tu cumpleaños, o nada más es el día de tu santo? Pues el día de mi santo, es como un cumpleaños. Sí, es cierto Lupita, oye, ¿quieres mandar saludos, hoy día de tu santo? Le quiero mandar saludos, a mi madrina Griselda Inostrosa, le digo que se cuide mucho, y que la pase hoy, este día bien, y que no siga enfermándose, que gripe, y todo eso, y que se cuide demasiado, para que un día venga, o si no venga en enero, que como ya nunca la he visto, ya no le, ya no, ya no sé cómo habla, ya no le veo la cara, así que, quiero que venga mi madrina. ¿La extrañas? La extraño mucho, porque, como que a veces habla con mi mamá, y a veces hablamos las dos, la hago reír a veces, pero, la quiero ver de cerca más, pero con el teléfono no, no me acostumo mucho, a verla así con teléfono, así. Pues ya hace falta, ya escuchaste Griselda, ya escuchaste, que tu ahijada te necesita, te quiere ver, te quiere mucho, qué bonito, qué bonitos mensajes, le vienes a compartir aquí, a tu madrina, ¿y para quién más Lupita? Para los hermanos de mi tía Meli, los sinostrosa, que le digo que se cuidan demasiado, y que también pasen una buena navidad, y que se cuidan mucho, porque si no se cuidan, pues no van a disfrutar nada. Qué inteligente eres Lupita, ¿cuántos años tienes? Nueve años. Válgame Lupita, pues eres muy inteligente, ¿quién te ha enseñado a ser así, de buena persona, de buena niña? ¿Quién te ha enseñado, quién te ha educado así Lupita? Mi tía Meli, mi mamá. Sí. ¿Qué te dicen, platican contigo, qué te dicen, pórtate bien, ¿qué más te dicen? Me dicen que si me porto mal, pues van a decir que soy mala gente, me voy a comportar mal, no me van a querer nadie, pero me dicen buenos consejos, como si te portas bien, toda la gente te va a querer, si eres niña educada, también te van a querer más, es mejor que seas niña educada, porque si no eres niña educada, pues no te van a hacer tanto caso, no te van a hablar mucho. Oye Lupita, pero también hay que cuidarse, porque a veces hay personas, desafortunadamente, que de niños y de personas de todas las edades, a veces quieren pasarse de listos, también te han dicho que te cuides y que no te dejes a veces de... Que me toquen. ¿Mande? Que no me toquen. Que no te toquen, que le digas, oiga usted que trae, quítese, le voy a decir a mi mamá, ¿verdad? Sí, no permitir que nadie invada tu espacio personal, ¿sí sabes verdad Lupita? Dice mi tía, que nunca me debo de dejar que un señor me toque, porque eso es como que si te quiere hacer daño o algo, y nunca le hables a alguien que no conozcas, nada más dilo buenas tardes y no lo conoces así. Ya, sí, sí, no estar con nadie desconocido, a solas, y siempre cualquier cosa que no te parezca bien, alejarte y pedir ayuda, y decirle, ¡sáquese viejo cochino! Sí. No, esa cosa es completamente en serio, pero sí, es importante ser educado, ser buenas personas, y esto va para todos, para los niños, para personas de todas las edades, siempre saber protegerse, y saber poner límites también, ser buena persona, pero saber cuidarse, porque hay mucha gente también muy abusiva. Qué bueno, Lupita, me da gusto que sepas que tengas tanta inteligencia y que la apliques en tu vida. ¿Dónde? Me da gusto que seas tan inteligente, Lupita, y que te cuides. Sí, es que me dice mi tía que si no me cuido, pues se van a aprovechar de mí, porque soy una niña, como los niños a veces no saben qué hacen o no hacen, por eso no saben qué hacer cuando alguien los mira o los toca. Eso es lo que deben de saber los niños, no se deben de dejar tocar de la gente que se dice, ven acá, te tengo un dulce, no debes de confiar en él, porque ni sabes qué persona es, ni sabes que si es pariente tuyo, o es tu amigo así. Exactamente, Lupita, me da mucho gusto y que las niñas escuchen este mensaje, y que siempre, siempre, los papás se inmediatamente, al pendiente, y no hagan confianza, no hagan confianza. Gracias, Lupita, cuídate mucho y que pases muy felices fiestas. ¿Ya fuiste a la feria? Ayer fui. ¿En serio? ¿Y qué te compraste? Pues, nada, solo me subí a los puros juegos, pero me compré una torta de chorizo. Ay, qué rico, Lupita, ya me dio hambre. Lupita, este canal es tuyo, es Salvador Piña, este canal, este espacio es para cuando tú quieras venir a mandar saludos a tu tía, a tu madrina Griselda, a toda tu familia, este canal es para ti, este canal es de tu familia, con toda la confianza de Lupita, estoy para servirte. Bueno, es que ya me tengo que ir, me están hablando, claro que sí, que te vaya bien. Ahí anda Lupita, una niña muy inteligente, ser buenos niños, no quiere decir que, que permitan, o que se confíen. Cuídense mucho niños, niñas, y los papás bien atentos, bien atentos, porque desafortunadamente, los abusos hacia los niños, a veces son de personas que nosotros confiamos, que nosotros conocemos, y hacemos confianza, y es muy riesgoso, hay que cuidar mucho a nuestros niños, adolescentes, estar al pendiente, ya ven que ahora están en el teléfono, todas horas, saber con quién hablan, hay mucho acoso, desafortunadamente, hay mucho acoso para los adolescentes, los lastiman mucho, les escriben comentarios feos, a veces sus propios compañeros, les mandan mensajes feos, simplemente para molestarlos, para decirles, estás fea, no vales la pena, eres tonta, hay mucho acoso, hay mucho ciberbullying, ¿verdad Belia? oh, sí, mucho, déjale, pongo la cámara Belia, que me encontré a esa niña Lupita, muy buena niña, le dije, pero también cuídate, no hagas confianza, no, tiene que cuidarse, porque, no, los niños ahorita, créame que con el internet, qué difícil es, bonitos aquellos tiempos, que ni siquiera el teléfono agarrábamos, no, ahorita están los niños, cieguitos, ya no ven, ya no distinguen, ya no oyen de tan fuerte que ponen el celular, no, es una, es una herramienta muy buena, pero para unas cosas y para otras. Y le digo que, este, hay que, hay que estar atentos, hay que ganarnos la confianza de los, de los hijos, de los sobrinos, de los nietos, de los niños, de los adolescentes de secundaria, ganarse la confianza, y que le platiquen a los papás, le digo que muchas veces sufren, sufren ciberacoso, les mandan mensaje, a veces sus propios compañeros, les escriben cosas muy feas, y los maltratan, y los amenazan, y, y los niños a veces no se defienden, no hablan. No, este, no olvídese, Peña, yo trabajo en una escuela, en varias he trabajado, y créeme que yo me sorprendo, los niños me han tenido cierta confianza, me sorprendo de todo lo que dicen, y yo, ay, carajo, no me quedo bien sorprendidota, de, de que, hay que ponerles mucha atención, pero desafortunadamente, nosotros ya en esta época que estamos, tenemos que trabajar esposa y esposo, porque, si no trabajamos así, no, no es suficiente, con todos los gastos que tenemos, porque, mire, por ejemplo, antes, no se pagaba internet, no se pagaba cable, no se pagaba, no, bueno, muchas cosas que tenemos, el teléfono ahí, muchas cosas que se pagan, este, y no, entonces, tiene que trabajar los dos, y no les pone uno atención a sus hijos, la verdad, llega uno encarradito a darles de comer, y, y ya no se fija uno, y temo el celular para que te entretengas, y no, eso no está bien, pero, en aquellos tiempos, nada más trabajaba el, el esposo, y ahorita no, la mamá estaba al pendiente de sus hijos, y ahorita no, ahorita corremos todos a trabajar, y, y así es, sobre los niños, y desgraciadamente, los niños, son los que sufren más, las ausencias de las mamás, el cariño de los papás, de las mamás, porque, pues también las mamás, créame, cometemos muchos errores, porque también, el tiempo que tenemos libre, sacamos el celular, y, y nos están diciendo, oh, sí, está bien, que no supimos ni qué nos dijo, y así somos, bueno, yo creo que, agarramos un, un tema muy interesante, que es importante hablarlo, al propósito, de todas las niñas, Lupitas, de todas las niñas, de todos los nombres, de todos los niños, que estén muy atentos, y que hay que, acompañarlos, y cuidarlos, dentro de unos minutos, aquí con Belia, y con toda la gente presente, la quema del árbol, de pólvora, no, 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 vénganse, está, espectacular, tráiganse sus chaparritos, sus niños, a que no se pierdan, las tradiciones, que tenemos, que es lo de la Virgen de Guadalupe, las mañanitas, en la quema del árbol, pásenle, pásenle, vénganse a los tamalitos, lo que gusten, lo que gusten, pásenle, aquí Belia la atiende, ya se terminaron, los calientitos, ya se terminaron, que le vaya bien, entonces, vénganse a la quema del árbol, hay que disfrutar, al máximo, el día de hoy, mañana, quien sabe, verdad, entonces, como ya tenemos mucho, que no había feria, no le hemos dado, créanme, que ya estamos cansados, ¿Ya hizo la feria Belia? Sí, hay que aprovecharla, porque ya ve que no, no todos los, ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, que nos iban a cancelar, dos años, ¿Verdad la feria? ¿Cuándo? Año tras año la feria, y ahorita no, hombre, pues hay que aprovecharla. Hay que valorar todo, ¿Verdad? Cada, cada minuto, ya ve tanta gente, con la pandemia de COVID, tanta gente que se nos fue. Sí, se fue muchísima gente, que, que yo creo que a todos nos tocó, a todos nos tocó, una partecita, grandecita, perdimos muchas personas, seres queridos, amigos, papás, de todo perdimos, entonces hay que aprovechar, yo aprendí, que hay que aprovechar el día de hoy, ayer, ya se quedó ayer, y el día de hoy, hay que aprovecharlo, y el día de hoy, vénganse, están los caminantes, la quema del árbol, los churros, los cueros, y toda la comedera, y para la gente, que no puede estar presente, a través de este canal, les presentamos, algunos, ahí estaba fallando muchísimo, la señal, pues aquí me vine a sentar, un ratito, aquí a reflexionar, a lo mejor de pronto, ya apareció, para la gente, que está viendo en vivo, pues ya saben lo que pasó, falló la señal, y para la gente, que está viendo el video, pues nada más, vieron como un corte, de un momento a otro, pero es por la, por el tema de la señal, pues bueno, son experiencias, ustedes saben que de todo se aprende, yo aprendo de todo, yo no, trato de no estresarme, trato de aprender de todo, de todos modos, voy a hacer lo posible, por acercarme a la hora, de la quema del árbol, pero es difícil, es difícil, es difícil, es difícil a la hora de la, de que ya, hacen la quema del árbol, porque todo el mundo, se pone a transmitir en vivo, y eso no lo puedes controlar, ni te puedes enojar, todo el mundo es libre, de transmitir, pero se satura la señal, y ahorita que salió el grupo, todo el mundo empezó así, a transmitir en vivo, todas las personas, los niños, todos empezaron con sus celulares, y se saturó ahí la señal, en el jardín, ahorita, aquí me voy a dar cuenta, cuando enciendan el árbol, aparte lo, me habían dicho que a las 10, 15, lo van a aprender como a las 11, 11 y media, ya tarde, porque están dándole chance al grupo, pero bueno, quieren platicar, platiquemos, para la gente que se está uniendo, Jonathan Eliud, Reyes Barrios, para la gente que se está uniendo, o como le haremos, le voy a cambiar del, el nombre al video, para que no digan que es clickbait, van a decir, ¿dónde está la quema de la pólvora? Sí, es que se puso imposible, la transmisión ahí, se puso imposible, pero, miren, aquí de repente, también falla poquito, aquí están algunos, esperando, miren, no hay que, no hay que estresarse, si nos tomamos una chelita, ya le cortaron el cable, saludos, piña, desde Houston, Fabiola García, para todos, muchos saludos, un lindo saludo, de parte de María Sánchez, pues miren, aquí me vine a Taquería Barrios, le di la vuelta, dije, venía checando, checando, si mejoraba la señal, que estaba pasando, pues sí, es obvio, se satura, pasó lo mismo, que el día 20 de noviembre, y aquí también me estoy atrabando, pasó lo mismo, que el día 20 de noviembre, ahí en, hay muchísima gente, y se satura la señal, pero bueno, vamos a, ay, qué haremos, vamos a hacer un acuerdo, vamos a tratar de meter, la quema del árbol, aquí, en esta transmisión, en vivo, pero lo más seguro, quién no va a pasar en vivo, va a estar disponible, dentro de, unas, dos horas, una hora y media, dos horas, entonces, lo que yo voy a hacer, es que me voy a ir ahí, voy a grabar la transmisión, voy a grabar la quema del árbol, más eventos de feria, más eventos, aquí en Valparaíso, y en la región, y en el país, muchísimas gracias, por haber llegado, hasta esta parte del video, yo me relaje, he comido unos taquitos, me tomé unas, dos cervecitas, saludita, y todo con medida, muchas gracias, gracias por estar al pendiente, de este canal, sigan al pendiente, si me da un poco de pena, pero, pues bueno, espero que lo entiendan, y pueden ver, la quema del árbol, por otros medios, que estuvieron ahí, grabando, un abrazote, muchísimas gracias.